Y ahora todos a bailar con los indomables a la pícola y pícola de la mar, ¡Órale! A ver, vamos a un lugar rapidito Y hay que dar de duro a partir A ver, si lo podemos ir a la pícola A ver, si lo podemos ir a la pícola A ver, si lo podemos ir a la pícola